Hola chicos, vamos a divertirnos con el Mi-8 ruso, para ir también cogiendo agilidad con otros helicópteros que solamente controlo bien el Huey, y no es cuestión. Se me va acumulando el trabajo que van sacando nuevos helicópteros y yo sigo estancado. Así que, para aprender cosas del Mi-8 yo no voy a hacer tutoriales, que es un rollazo hacerlos bien, hay que estudiar mucho, estructurar vídeos y no estoy por la labor. Yo he ido aprendiendo del modo perezoso. Está el modo diligente que es empollarte el manual y el modo perezoso que es tragarte muchos vídeos e ir acumulando datos y luego ir organizándolos en la cabeza. Entonces voy a hacer un vídeo, practicando yo, para contribuir a este segundo tipo de aprendizaje, que es salpicar datos que se os vayan quedando y que junto con otras fuentes de otros vídeos, pues vayáis también metiendo cosas en la cabeza. Para lo cual, eso sí, tres recomendaciones. Una Es el canal de Grim Reapers, esencial, que tienen 12 vídeos sobre el Mi-8. Hola y bienvenido de vuelta a los Reapers. Pues es una fantástica fuente de información. Otra fuente de información más reciente y que son un montonazo de vídeos y que está muy bien es la de un tal VS Terminus, que solamente ha creado esta lista de reproducción, pero son 25 vídeos sobre el Mi-8. Y también está muy bien. Y luego hay otra tercera recomendación, que es un vídeo que he encontrado hace poco, que es una imagen real de la puesta en marcha de un Mi-8 real. El tío parece muy suelto poniendo en marcha el Mi-8. Vamos a, no sé si se verá, vamos a verla al play. No sé si el tío a lo mejor se puede equivocar, pero desde luego más real que esto no puede haber. Y ha sido un estímulo para mí el ver este vídeo y el analizar con el manual en la mano todo lo que iba haciendo el tipo. Entonces, resulta que ha sido el mejor modo para memorizar la secuencia de arranque con batería. Porque mirando en el manual todo lo que hacía el tío, yo le he encontrado una lógica. Y digo yo le he encontrado y no tiene una lógica, porque lo dicho, no sé si el tío en un momento dado, a lo mejor en esta vez que lo grabaron, se le olvidó hacer una cosa y le hizo después, o se equivocó un poquito, no lo sé. Pero yo a todo lo que hace el tío le he buscado una explicación leyendo en el manual que es lo que estaba tocando. Y estará mejor o estará peor, tendrá algún fallo o no tendrá algún fallo, pero la cuestión es que me ha servido para memorizarlo porque le he encontrado la lógica a todo. No sé si será una lógica acertada en algún caso o no, pero le he encontrado lógica a todo. Así que vamos a explicar lo que saqué de conclusión al ver ese vídeo y a analizarlo. Estamos aquí en un MI8, en un aeropuerto en la costa, en el mapa del Cáucaso del DCS. En un amanecer, creo, o atardecer, no sé, ahora mismo, precioso y con nuestro MI8 listo. Vamos a ponernos en la posición del ingeniero. Y hay unos primeros pasos para poner este bicho en marcha que es necesario memorizar, pero que tienen toda la lógica del mundo. El primero es quitar el freno de rotor, si no, no vamos a ningún lado. Antes de empezar a eso, vamos a dar un par de pinceladitas, un par solo, que necesitamos saber, porque, si me pongo a explicarlas en medio del procedimiento, va a alargar todo y os va a hacer perder el hilo. Entonces, dos cosas que necesitamos saber. ¿Os acordáis de que este helicóptero tiene los tanques de combustible laterales, que son este gordo de aquí al lado que hace como de cadera sobre el tren trasero, y este en el otro lado, que se prolonga hacia adelante, es más largo, porque unido al tanque, el tanque de combustible es igual en este lado que en este. Pero en este se une una parte delantera, que con el camuflaje parece que es lo mismo, pero si os fijáis se nota que hay diferencia, que es el tanque y el calentador de queroseno del helicóptero para cuando las temperaturas son extremadamente bajas. Pero bueno, el caso es que tiene sus dos tanques laterales, que están en la parte de abajo del helicóptero, y luego el tanque de servicio, que está en la parte superior aquí, donde se ve ese escape, ese tubito de escape, que es el del APU, pues encima de todo eso, creo que encima, está el tanque de servicio. El tanque de servicio es el que proporciona combustible a todos los elementos que necesitan combustible del helicóptero. Los tanques laterales únicamente rellenan el tanque de servicio. Entonces, como el tanque de servicio está en la parte superior, y puede alimentar por gravedad con combustible, pero para asegurar la alimentación de las turbinas, el APU, etc., tiene bomba de combustible para empujar el combustible. Los tanques laterales necesitan sí o sí bomba de combustible porque tienen que empujar el fuel hacia arriba para rellenar el tanque de servicio. Pero el tanque de servicio tiene combustible de sobra para poner el helicóptero en marcha. Entonces, al principio, no tiene por qué hacer falta tener conectadas las bombas de combustible de los tanques laterales. Eso tomemos nota. Luego hay que conectarlas porque si no se te acaba el de servicio y si no lo estás rellenando, ¡uh! te vas al suelo. Pero al principio no es necesario, no es estrictamente necesario. Y luego, otro detallito que debemos saber con respecto al sistema eléctrico, vamos a ver si consigo parar la imagen para que no te emplee mucho. Tenemos aquí el panel del DC Power, el panel del AC Power, ya explicamos un poquito unas nociones, no me lo sé, el sistema eléctrico de este helicóptero es un follón impresionante, pero hay una cosa que sí es interesante saber. Y es que estos dos inversores que cogen la electricidad de la batería en forma de corriente continua y la transforman en corriente alterna en dos buses diferenciados, uno de 115 voltios y otro de 36 voltios, pues saber que el de 115 voltios alimenta los manómetros del helicóptero y el medidor de la temperatura de los gases del exhaust. Es decir, este indicador está alimentado eléctricamente por ese bus. El de presión del APU también, es un manómetro, y los manómetros de presión del aceite creo que también, aunque no estoy muy seguro, pero este desde luego y este desde luego. Y este, como es el medidor de gases de temperatura del exhaust, de las turbinas, necesitamos sí o sí tenerlo conectado durante el arranque para vigilar la temperatura y no hacer un hot start y dañar la turbina. De manera que guardemos esos dos datos en la cabeza. ¿Qué más se me estaba pasando decir? Hay algo que se me ha... no lo sé, ahora improvisaremos. Bueno, pues vamos a la puesta en marcha. Número uno, quitar el freno de rotor. Número dos, conectar las baterías. Número dos, que nos llevan electricidad al panel de circuit breakers. Punto tres, abrir todos los circuit breakers para repartir la electricidad por el helicóptero, salvo los del sistema de anticongelación, de anti-hielo, anti-icing. Si no, estamos a temperaturas muy bajas. Siguiente paso, antes de poner nada en marcha, seguridad. El detector de fuego en Fire Extinguish, que desencadene automáticamente el primer bombazo de extintos y detecta fuego. Luego, necesitamos también, ya tenemos electricidad, necesitamos combustible. Con lo cual, bombas del tanque de servicio y se conectan las de los tanques laterales. Válvulas de cierre eléctricas de las turbinas. Entendida. Y escuchamos su ruido. Entendida. Y escuchamos su ruido. Cerramos las... Y apagamos los tanques laterales. Siguiente. Ya tenemos electricidad, ya tenemos fuel, ponemos el APU en Start y le damos al Start. Se inicia el APU. Ponemos un dedo en la parte superior aquí del botón de OFF, preparados para apagarlos si hubiese una emergencia. No tenemos lectura del manómetro porque todavía no hemos conectado el bus de 115 voltios. Pero tenemos lectura de temperatura, con lo cual podemos evitar un hot start. Ah, ya sé lo que se me había olvidado deciroslo, pues vamos a hacer una pausa para decirlo porque eso sí es interesante. Ostras, es que ahora corto mucho el rollo. Bueno, os hago un micro resumen. El tema, durante un arranque con batería, está en asegurarte de ahorrar lo máximo posible de energía eléctrica para dársela a los elementos más importantes que te van a poner las turbinas en marcha, para asegurarte a toda costa de no fallar en que se ponga el bicho en marcha. Porque si gastas parte de la batería o no andabas con la batería muy llena y te falla el arranque y ya no te queda batería para intentar otro arranque, te puedes quedar colgado. Si te ocurre en tu aeropuerto, para empezar lo haces con el ground power unit y la electricidad aprovisionada desde fuera del helicóptero. Pero si has tenido que volar a algún sitio y por lo que sea has tenido que apagar el helicóptero y lo tienes que volver a poner en marcha, como no lo puedas poner en marcha, tienes que montar un rescate, ir a por ti o llevarte a una ground power unit. Si estás en territorio enemigo, estás fastidiado, etc. Entonces, que el helicóptero se ponga en marcha es muy importante y a eso está orientado todo este proceso de cosas. He tenido que hacer el paréntesis porque se me ha olvidado comentarlo antes. Pero bueno, el caso es que hemos puesto el APU en marcha sin lectura de... Esto es una de las cosas que en el vídeo lo hace así el tío y no sé si es que se le olvida o si es que no es tan importante. Lo más importante es la temperatura al ponerlo en marcha. Y entonces para ahorrar el máximo posible todavía no conecta este inversor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para hacerlo de seguidillo... Vamos a volver a empezar un momento. Merece la pena, ¿eh? Para no perder el hilo del orden de las cosas merece la pena. Vale. Freno de rotor. Baterías. Circuit breakers. Fire extinguisher. Bombas de combustible. Shut-off valves. Una. Y la otra. Fuera las bombas de los laterales. Apu en Start e iniciamos el Apu. Vigilamos temperatura con el dedo en el ojo. En cuanto se apague esta luz significará que el Apu se ha conseguido poner en marcha. Si vemos que la temperatura no llega a sobrepasar los 700 grados, nos quedamos tranquilos. Se apaga. Ya se ha puesto en marcha el Apu. Con lo cual ya podemos aprovechar y como el Apu tiene un generador auxiliar enganchado al propio Apu, pues lo conectamos. Y ya tenemos electricidad proviniendo del generador auxiliar del Apu, lo cual nos permite con tranquilidad poner las bombas de los trajes de combustible laterales y poner nuestro inversor de 115 voltios en manual. ¿Por qué no lo ponemos en auto? En auto, el propio helicóptero detecta cuando la electricidad le viene del generador y si se corta esa electricidad que le viene del generador, entonces pasa a chupar la electricidad de la batería. Pero durante el arranque, como ese bus es el que nos va a alimentar cosas importantísimas para entender las turbinas, no queremos dejar a criterio del helicóptero, del sistema eléctrico del helicóptero el que elija si eso chupa electricidad de la batería. Pero queremos ponerlo en manual para que chupa electricidad de la batería y asegurarnos de que va a estar funcionando cuando lo necesitemos. Entonces lo ponemos en manual. Y ahora ya elegimos que turbina poner en marcha primero, ya sabéis que depende de la dirección del viento. Si viene el viento de este lado, primero pones en marcha esta turbina y luego la otra. Para que el viento no te arrastre los gases del exhaust de una turbina cuando estás poniendo la otra en marcha y esa turbina chupe gases de escape de la otra. Entonces, como no tenemos aire, no tenemos viento, vamos a poner en marcha primero la izquierda. Start. Y ahora, antes de poner en marcha la turbina, recordemos que el APU, que es lo que nos va a ayudar a poner en marcha las turbinas, las turbinas con un starter eléctrico van a empezar a rotar sus ejes. Pero se acelera muy lentamente y si se produce la emisión con los heces rotando muy lentamente, no hay suficiente flujo del gas, no se evacúa lo suficientemente rápido el gas y aumenta la temperatura en la turbina y la puede dañar o puede petar. Entonces, lo que se hace es que el APU se mete a ir a presión que ayude a acelerar mucho más rápido los heces de la turbina. Entonces, el APU lo queremos a máximo rendimiento cuando vayamos a hacer lo más importante que es poner las turbinas en marcha. Con lo cual, no queremos que el generador auxiliar del APU esté quitándole potencia. Con lo cual, apagamos esto que habíamos puesto. Le damos a Start, vigilamos que salte la aguja y abrimos la válvula de cierre manual, que es la de poner en marcha. Y ahora se empezará a mover la temperatura de los gases de vetor. Eso es. Vigilamos que haga un arranque normal. Y habrá arrancado cuando se apague la luz de autoignición y de starter. Va subiendo las RPM de la turbina, va subiendo la temperatura de los gases de Vex 2. El rotor se ha puesto en marcha, se ha empezado a mover. Y ahora se apagarán estas dos. Cuando se apagan estas dos, ya no estamos usando el APU. Con lo cual, lo volvemos a conectar como generador de emergencia. Y, aprovechando que lo hemos conectado y que ocupamos electricidad de ahí, ponemos en marcha el sistema eléctrico de protección de polvo de la entrada de aire de la turbina. Que son, ya sabéis, esos dos tapones en forma de seta que tienen las entradas de aire de la turbina, que parecen dos ojitos de rana encima de la cabina. Y que lo que hacen es generar dos flujos de aire diferentes, uno con muchas más probabilidades de llevar las partículas de polvo y otro con mucho más limpio. Por una especie de centrifugación rara, hace que el aire que entre en la turbina esté lo más libre posible de polvo del ambiente. Cuando se pone en marcha, se enciende la lucecita. Ya se han estabilizado las RPM de la turbina e incluso del rotor. Con lo cual, cambiamos de turbina. Volvemos a apagar el generador del APU. Le damos a Start. Vigilamos el salto de la aguja. Abrimos la válvula manual. Y se empieza a poner en marcha la turbina de la derecha. Vigilamos que los gases empiecen a aumentar. La temperatura. Y que vayan aumentando las RPM. Echamos un vistazo a la temperatura y presión del aceite de la turbina izquierda. La correcta. Se está encendiendo todavía la turbina derecha. Apuntando a RPM. Y ahora, una vez se apaguen. Ya está. Podemos volver a conectar la electricidad del generador del APU. Y ponemos en marcha el Dust Protector de la turbina derecha. Y ahora se encenderá su lucecita cuando se haya puesto en marcha. Ahora que hemos puesto esto en manual, fijaos que ya sí que tenemos lectura de la presión del gases del APU. Esto va bien. Aumentando las RPM del rotor. Esto normalizándose. Esto ya está encendido. Ahora lo que necesitamos, otro pequeño paréntesis, en el QE, para conectar el generador, es suficiente con que la turbina esté girando a las RPM de estar en idle, sin tener abierto el combustible en el puño del rotor. Entonces, vamos a cerrar la ventana. En ese momento ya puedes conectar el inversor y tener los dos tipos de electricidad, AP y DC, para todos los elementos del helicóptero. En este no. Ahora mismo no podemos conectar todavía sus generadores. Necesitamos que las RPM del rotor, o de las turbinas, estén a más del 80%, creo recordar. Entonces, ahora es cuando nos pasamos al asiento del piloto, y empezamos a meter puño, a subir el paso de combustible. Y, si os fijáis, lo voy subiendo muy poquito a poco. Ahora se empezarán a mover las agujitas de los gases del exhaust e irán aumentando muy paulatinamente las RPM de las turbinas y del rotor. Ya están aumentando. Yo voy siempre muy poquito a poco. Dejando que te case la velocidad del rotor antes de seguir aumentando. Llega un momento, cuando estás cerca del final, de abrirlo del todo, en que oyes que se tranquilizan las RPM, no sé si veremos una caída, pero sí se ve una caída en la temperatura de los gases, que creo que es cuando entra en marcha el gobernador. Por ahora, si yo sigo subiendo combustible, sí, mira, ahora se relajan las temperaturas y el sonido cambia un poquito. Creo que ahí es cuando entra en marcha el gobernador. Lo sumimos del todo. Ya está. Y ahora ya, pasamos al asiento del ingeniero, podemos, por fin, poner en marcha los generadores del helicóptero, los rectificadores que nos cogen esa electricidad, esa corriente alterna de los generadores y la convierten en corriente continua. Ya podemos pasar estos dos buches a manual, digo, a auto. Podemos apagar el generador del APU y podemos apagar el APU. Y básicamente ya tenemos el helicóptero en marcha. Ahora que ya tenemos electricidad, podemos conectar luces, que las de anticolesión las podíamos haber puesto antes, la verdad, las de navegación, las que queramos conectar. Y nos vamos a los paneles triangulares del piloto y del copiloto. En el del piloto ponemos en marcha o no el ventiladorcito, eso es al gusto, el indicador de actitud, el giroscopio direccional, el audio warning, que es nuestra querida Natasha que nos avisa de cuando algo va mal, o sea, que si he hecho algo mal sonará y si no se queda calladita. Natasha es esta chica, os la presento, donde la alterz. Y ponemos en marcha el limitador del pitch de las palas del rotor de cola. Es un sistema de protección que tengo que repasar exactamente qué consistía. En el triangular del copiloto ponemos en marcha el sistema Doppler. Si queremos, ponemos en marcha el sistema de luces y electricidad de la retroluz, de la backlight del sistema Doppler. La radio de comunicaciones de alta frecuencia, Yadro, no se suele usar, pero la podemos conectar por protocolo. El horoscopio indireccional, el indicador de actitud del copiloto, el ventiladorcito, si queremos. Este mic no conviene conectarlo, conviene dejarlo desconectado porque este es para comunicaciones internas, dentro del helicóptero y si lo conectas te corta el acceso del micro a la radio. Y el VHFADF interlock es para hacer navegación con las radios que ahora mismo no lo necesitamos, con lo cual lo dejamos a este. Vale. Una vez tenemos hecho todo esto, podemos pasar al asiento del piloto y como ya hemos conectado el sistema Doppler, podemos conectar el altímetro radar que depende del sistema Doppler. El sistema Doppler, sabéis que es esa caja que está como colgando de la cola a mitad del TQ de la cola. Este cacharro rectangular aquí que pone, no sé leer, en pirílico, digamos, ¡oh, macho! parece que pone. Pues este cacharro del que abajo no cuelga va emitiendo ondas de radio que rebotan en el suelo, recoge los rebotes y haciendo una medición del efecto Doppler, pues puede saber no solamente a qué altura va a estar el helicóptero, que es el altímetro radar, sino si se está moviendo lateralmente hacia elante hacia atrás, que es de eso lo que nos... para lo que lo utilizamos es para el sistema de hover, de precisión y para el sistema de navegación Doppler. Entonces, en el asiento del piloto ya hemos acabado, en el asiento del copiloto, ah, bueno, no hemos acabado, en el asiento del piloto también podemos... mira, ya, tarda un minutito y ya se ha puesto en marcha esto, lo podemos resetear. Podemos centrarle el indicador de actitud. En el copiloto, centramos el indicador de actitud y recordamos que el sistema del piloto automático, que es el estabilizador realmente, el central, que es el que hay que encender, casi por obligación, pero por protocolo hay que encenderlo, es un corrector del pitch y el alabeo para variaciones que no dependan de los inputs, es decir, que si viene una rafaguita de viento o se produce una desestabilización por lo que sea, esto, tomando información del indicador de actitud del copiloto, no del piloto, hace una corrección y te suaviza, te suaviza los hovers, te suaviza las manígadas. Entonces, una vez centramos esto, podemos conectar el estabilizador. De hecho, si le vuelvo a dar a resetear la posición de esto, veréis que se apaga. Sin embargo, si lo hago desde el asiento del piloto y lo hago en el mío, no se desconecta porque esto está conectado y tomando información de este indicador de actitud. Si le quito la electricidad a ese indicador de actitud, evidentemente también se apaga el estabilizador. ¿Vale? Vale, vale. Y ya lo tenemos todo puesto en marcha. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues hacer un taxi, por ejemplo. ¿Qué necesitamos para hacer un taxi? Primero, hacer una prueba de hover y trimar el helicóptero para un hover. ¿Para eso qué se hace? Ahora mismo, ya sabéis que el rotor está inclinado unos 4 grados hacia adelante, ya lo hablamos en uno de los vídeos del curso de pilotaje y aparte si yo hago un hover con un helicóptero ruso que la espalda rueda en el sentido contrario, el desplazamiento este lateral que se produce por la fuerza que está haciendo el rotor de cola para mantener el helicóptero para mantenerlo recto con el torque y tal que era el láser ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba esa fuerza y mira que lo dije en el curso no me acuerdo pero para contrarrestar esto en vez de tirar de cíclico hacia la izquierda y meter pedal izquierdo como en el Q vamos a tener que hacerlo al revés vamos a tener que meter pedal derecho y tirar de cíclico hacia la derecha y hacia atrás para mantener el hover ¿Cómo hacemos un hover? ¿Cómo levantamos perfectamente del suelo un MI8? pues el truco es el siguiente si ahora que está el rotor hacia adelante y que está con el torque le quito el freno de ruedas el helicóptero se va a empezar a mover hacia adelante y a rotar pongo el freno de ruedas lo que tenemos que intentar es quitar el freno de ruedas y con los pedales y el cíclico hacer que el helicóptero no se mueva va a ser tirar un poquito del cíclico hacia atrás y con el colectivo abajo del todo meter un poquito de pedal izquierdo que luego al ir subiendo colectivo vamos a tener que ir cambiando por meter pedal derecho como ahora hay fricción está todo el peso del helicóptero sobre el tren de aterrizaje sobre las ruedas del helicóptero yo con un poquito que pide hacia atrás del cíclico ya voy a evitar que el helicóptero se mueva pero cuando empiece a ponerlo ligero sobre sus patines al aumentar la potencia tirando de colectivo si no lo tenía perfecto que es lo más probable el helicóptero va a tender o a tirar hacia atrás si yo he tirado muy hacia atrás del cíclico o a rodar hacia adelante si yo lo tengo muy adelante entonces el truco está en ir levantando colectivo muy 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 poquito a poco e ir jugando con los pedales y con el cíclico para conseguir que el helicóptero no se te mueva tarea difícil en el MI8 porque los pedales son ultrasensibles pero se puede hacer con un poquito de práctica voy a intentarlo y me voy a callar porque si no me callo no me va a salir seguro tiro un poquito del cíclico hacia atrás quito freno de ruedas meto un poquito de pedal izquierdo y ya ahí no se mueve el helicóptero a pesar de estar con el freno quitado ahora empiezo a subir colectivo y voy a tener que ir haciendo todas las correcciones de las que os he hablado para que no se me mueva para eso conviene hacerlo todo muy despacito hay que ir tirando del cíclico hacia la derecha pero despacito no os imaginéis cómodo despacito para hacerlo bien si lo hacéis y seguís elevando colectivo muy 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 poquito a poco y corrigiendo todo llegará un momento en que el helicóptero él solito se pondrá a flotar no me ha salido perfecto así que como soy muy mío voy a volver a hacer abajo del todo eh freno de ruedas mira, mira, mira cómo se empalaba vale quito freno no me ha salido porque no me ha salido y perdón no me ha salido todo bien y que no y ¿ que Ahí estamos, primo ahí, ojo que es muy delicada este tipo, pero no hay que tener un joder perfectito sin ayuda de estabilización del yo, por ejemplo, con el, vale, pues ahí lo tengo, ahora lo bajo, toco tierra, y lo dejo el colectivo justo ahí donde toco tierra y donde el helicóptero no se mueve, hay que meter un poquito de pedal derecha, izquierda, derecha, vale, pues bajo el colectivo un poquito más, bajo el colectivo hasta que yo teniendo los pedales centrados y el cíclico quieto deja de moverse, En esta posición del colectivo, que no es cero ni mucho menos, mirad, eso es cero, vale, en esta posición del colectivo el helicóptero está ligero sobre su tren de aterrizaje, con lo cual tiene menos peso sobre las ruedas, Y en esta posición ya yo puedo empujar un poquito cíclico hacia adelante y avanzamos Y vamos cogiendo velocidad y si suelto tenemos inercia durante un buen rato y con los pedales podéis ir manejando el helicóptero Si notamos que está demasiado ligero sobre su tren de aterrizaje, que se nota, bajamos un poquito más de colectivo La idea es que no esté todo el peso sobre las ruedas, que esté ligerito pero no demasiado para que no se desequilibre, te deslice lateralmente y puedas hacer un dynamic rollover, que sería fatal Si toca cualquier saliente del terreno y se engancha a una rueda y te empieza a volcar Entonces, que quiero acelerar más, pues le doy, le meto un poquitín de cíclico hacia adelante, lo mantengo y el helicóptero va acelerando Con esto lo que hago es inclinar el disco del rotor hacia adelante, delante del helicóptero no tenemos nada, no tenemos cola, con lo cual el rotor se puede inclinar sin peligro Pero hacia atrás hay que tener mucho cuidado porque hacia atrás efectivamente, si tiras hacia atrás, frenas el helicóptero cuando estás en taxi Pero atrás tienes la cola y si el disco del rotor, con respecto a esto es la cola del helicóptero y este es el disco del rotor Si se inclina muy hacia atrás puede llegar a tocar la cola y partirla en dos, eso puede ocurrir De manera que te recomiendan que siempre a la hora de frenar tires más de freno de ruedas que de cíclico hacia atrás Pero si se hace muy poquito, muy poquito, en principio se puede utilizar para frenar, para frenar muy paulatinamente Y así se hace taxi Y también se pueden hacer despegue rodado, vamos a aprovechar la... no vamos a ir hasta la pista, vamos a coger velocidad aquí Si se inclinas más el cíclico hacia delante, coges más y más y más velocidad, ¿eh? Y de hecho, pues se pueden hacer despegue, es que no Vamos a meternos en esta vía Al seguir acelerando, vamos a hacer un despegue rodado Para lo cual voy a elevar un poquito más de colectivo para que acelere más rápido Y a meter más cíclico hacia delante hasta llegar a los 100 por hora Y ya estoy, y ahora elevo más colectivo Relajo cíclico y estamos en el aire Iba a hacer un circuito, pero como este vídeo va a quedar kilométrico Pues vamos a limitarnos a ver un poquito el paisaje en el que cortamos Porque si no me vais a odiar Otro día hacemos un circuito para intentar cogerle el tacto que tiene su miga Ahora, espero que el pecho no lo veas Gracias. ¡Uh! Los tablos, a tener los tambos. Pues nada, voy a cortar aquí, llevamos un poquito, y nos vamos, chicos, hasta otra ¡Adiós! ¡Adiós!